Bueno, muy brevemente, creo que está muy claro que pretendemos de esta pregunta. Bueno, hay un colectivo numeroso en este país de personas con dificultades auditivas, las que yo me incluo, como saben, Libre y Damil y Porxordo. Me gustaría que se pongiese encima de la mesa qué mecanismos están adoptando para hacer algo que incluso pide el tribunal constitucional de este país, que es el acceso libre a información y que existen numerosas sentencias donde se plantese de una forma clara a necesidad de que los servicios públicos, en este caso las cárnes públicas como hace el Reto y Vega, permitan, pues, acceso en igualdad de condiciones o conjunto de personas del país. Y, en ese sentido, accesibilidad, yo creo, que da nuestra televisión pública respecto de los xordos, pues, deixa muy toque de cesar, no sentido de que creemos que no son adecuadas o número de novas de productos que hacemos por producción propia que contenhen no son subtítulos, como en estos casos son compresos, sino incluso algo que debe ser la introducción dos lenguajes de signos, por lo menos, no tema de alocución das noticias. Y tanto así que a propia lenguaje de signos está siendo considerada como una lenguaje minoritaria y que, por lo tanto, hay que defenderlo en el conjunto de la Unión Europea y impulsar su autorización nos medios públicos. No podemos pedir en una empresa privada, pero que sí, un medio público, debe de, en la medida de posible, ser capaz de articular mecanismos para que un centro de la ciudadanía pueda acceder a información. Es verdad que hacer la información a televisión de Galicia no significa hacer la información libre, plural, democrática y sin manipulación, pero, bueno, es la televisión pública que tenemos por ahora y empecemos con darle a posibilidad de acceso a este colectivo para evitar a su discriminación y después ya falaremos do que tenga a ver coa situación de manipulación que ten a televisión pública. Y después es una pregunta muy concreta que nos queremos que sea bastante clara. Na televisión pública se fan novas lo que pasa en este Parlamento, se fai un programa específico sobre os plenos que ten unha periodicidade semanal o quincenal donde se fai un breve resumen de la actividad plenaria y la emisión interna de este Parlamento existe, en algúns casos, como son las emisiones dos plenos, unha xanela de intérpretes de signos que desaparece cando se traslada esa nova aos informativos de la carne pública, ¿no? O en algúns casos, en la mayoría, nos quedo tinto comprobado, es así, ¿no? No gustaría que se explicase por qué, si se tenemos un recurso, por qué no se utiliza, si existe algún tema legal que yo me pueda estar perdendo, pero me gustaría que se explicase, ¿no? Y habida conta de que este é un tema moi claro, que vostedes ten que ter claro a súa resposta, también me gustaría aproveitar que non nos deu tempo por dificultades de comunicación con a nova configuración da mesa respecto das preguntas que queríamos traer, por responsabilidade mínima, únicamente, un tema que nos ten certamente preocupados, si é que non está no orden do día, así que vostedes ten capacidade para contestarme, de como é posible que dentro da televisión pública se estén a fomentar modelos sociais certamente deplorables, convertindo en virais actividades que socialmente nos non podemos defender, as que se está dando un contido e unha capacidade de achega a sociedade que é certamente deplorable, que o faga unha carne pública, e onde se convida a unha persoa a moitísimos minutos de televisión, non só nas noticias, sino en programas magazine, simplemente por haber caído nun lavadoiro, unha cousa así, despois de acudir a un servicio de prostitución. Para non se son unha sociedade que queremos para Galicia, e, polo tanto, que se este fomentando ese modelo social dentro da carne pública, nos parece bochornoso e un elemento que non se debe facer dentro da carne pública, porque non defendemos ese modelo de sociedade, cuestionamos ese modelo de sociedade, e, polo tanto, que a propia carne pública faga deso un fenómeno viral e incluso publiciten as súas redes sociais como o Twitter, nos parece que non é o camiño que ten que facer unha carne pública. Sé si que non ten por que contestarme, non está no orden do día, pero me parece que é de tremenda actualidade que ten que ver con a necesidade de que nesta vez haya un equipo que teña uns criterios para este tipo de cousas, porque, claro, como non temos ese consello de informativos, pues pasa o que pasa, e ao final estamos utilizando unha nova que deixa en moi mal lugar a este país, que non pode ser transmitida en calquera horario a calquera persoa como se fosse algo normal, que alguien utilice ese tipo de tal e que se diga que ese é o seu modelo de vida. Incluso se pode decir que un tipo que disfruta da vida, se chegou a decir casi en algún programa da televisión pública, nos parece que non é o camiño e, dende logo, nos aí lle ponemos un lunar enorme a súa xestión e a falta de capacidade daquele que toma a decisión neste ente público para que estas cousas non pasen e lle pedimos, por favor, que no futuro ese tipo de cousas, cando menos se lle dé unha volta ao criterio hora de emitilas, redifundilas e facer programas incluso de entrevistas con ese tipo de cousas. Máis nada, e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Para a resposta ten o señor Sánchez Izquierdo a palabra. Sí, moitas...